Esta feria la hicimos justamente para los pequeños emprendimientos, para las personas que están iniciando con sus negocios, de cierta manera para apoyarlos y apoyarnos entre todos. Lo que hago es básicamente postres, son cheesecakes de varios sabores, como mora, maracuyá, de oreo, también tengo tiramisú, también hago tortas de tres leches, de café y la clásica. Yo ofrezco varias cosas, por ejemplo, lámparas, también cosas de skin care que se ha vuelto muy viral, que es mascarillas, espumas faciales para el rostro, cremas y todo ese tipo de cosas, también peluches. Sí, estoy iniciando con este emprendimiento, la verdad me gustan mucho las plantas, he trabajado algún tiempo con plantas, sé un poco de lo que sería la germinación de semillas, el cuidado de plantas, entonces ahora estoy iniciando con mi emprendimiento, que sería plantas ornamentales y también plantas nativas próximamente, para ofrecer al público en general. Bueno, para realizar esta feria solicitamos el permiso a la municipalidad, el espacio, igual teníamos planes de contingencia, para hacer uso de la vía, tratamos de no obstaculizar el paso, tampoco hemos sido invasivos en cuanto a la música, ruido. Teníamos previsto para dos stands, doce puestos para los emprendedores, pero lamentablemente no todos asistieron, otros nos cancelaron a última hora, pero me atrevo a decir que los resultados han sido muy buenos, todos han vendido. Vine a traer un poco de canastro y ya mismo acabo, sí, yo siento lindo y vendido bien, ahorita estoy con cinco, vine a traer 25, y yo se he vendido a dos o dos cincuenta. La verdad muy muy buena la feria, gracias a Maggie que me ha dado la iniciativa de participar, porque la verdad no he participado antes. ¿Ha vendido? Sí, bastante. Sí, sí se está vendiendo, es una gran acogida que nos han dado, y nos han dado este espacio también para poder vender, sí se vende muy bien la verdad. A mí me ha ido bastante bien, yo agradezco a los organizadores, porque la verdad hemos tenido bastante acogida, hemos terminado la venta ya, tengo todas las plantas ya con pedidos, entonces les agradezco a todos por su compra. Bueno, esta feria ha sido prácticamente una feria, un proyecto piloto, así que vemos que nos han dado buenos resultados y esperamos, bueno, en una próxima ocasión, tener ya una invitación más abierta. Aquí en Girón realmente podemos encontrar de todo, no es necesario salir a una ciudad grande para conseguir algo, conseguir buenas plantitas, conseguir regalitos para nuestras mamás, postres, realmente aquí podemos conseguir todo, solo hay que buscar un poquito más el campo, buscar un poquito más cómo expandirnos y aprovechar estas ferias, aprovechar estos lugares para darnos a conocer, dar a conocer sus negocios, sus emprendimientos. Necesitamos ser un poquito más empáticos con nuestra gente, con nosotros mismos y apoyarnos entre todos. Nos ayudamos y obtenemos algo también a cambio. Sí, vale mucho la pena porque la verdad nos incentivan mucho y es una manera más de crecer económicamente. También es mejor que los jóvenes emprendan y que se queden aquí en Girón y vean un futuro aquí en nuestro país. Creo que es una buena iniciativa esto y creo que debería haber como más fechas que se pueda realizar esto porque es una gran ayuda a todos los emprendedores. Sí, es una oportunidad para todos los emprendedores que puedan mover sus productos y tener un ingreso económico en estas fechas.